Porque la noticia no espera. Entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente, una producción de Grupo Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Teodoro, me da mucho gusto, ¿verdad? A mí también. Bien, en estos temas de inseguridad o de seguridad, no sé cómo los quieras tú calificar, ¿cuál es la postura que plantea y fija el Congreso de nuestro Estado? Bueno, mira, hemos estado platicando a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios y hemos decidido ser extremadamente prudentes. Yo creo que no alugar a las especulaciones, porque eso daña más aún la condición, el clima de seguridad del Estado de Morelos. En ese sentido, yo te digo, los diputados en pleno, los 30 diputados, a través de los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias, hemos decidido enviar este exhorto al Ejecutivo Federal, que a la PGR para que la responsabilidad de los funcionarios que están en cuestión, bueno, pues se aclare. Nosotros, en ninguna circunstancia, estaremos solapando, siendo omisos o siendo permisivos en cuanto a asuntos de seguridad se refiere. Esto es muy importante que quede claro, porque hay quien se atreve a especular que el Congreso puede prestarse a un arreglo. No hay arreglos. El arreglo es con apego a derecho, es atendiendo la responsabilidad que el pueblo de Morelos nos ha otorgado, y desde luego actuando siempre con apego a la legalidad. Bien, y en este tenor distinguido, Jorge, obviamente el vínculo, el trabajo conjunto entre Ejecutivo, decía Pepe, igualmente el Judicial y el Legislativo, ¿son más que necesarios en este tenor? Absolutamente, absolutamente. Mira, hay un acuerdo emanado de la Junta Política, anoche estuvimos hasta tarde platicando con los diferentes grupos y fracciones parlamentarias en el que los grupos, todos los grupos representados por los coordinadores, nos vamos a reunir en fecha próxima con el gobernador. Queremos información de primera mano, queremos que el gobernador, el responsable de la política en el Estado, nos diga, debido a vos, cuáles son las condiciones que guarda el Estado de Morelos, que nos diga cuál es su nivel de responsabilidades, si hubiera algún asunto que cuestionar, desde luego estaremos en condiciones de hablarlo con el Ejecutivo, y no agotar los caminos del diálogo. Yo creo que lo que menos espera la sociedad del Estado de Morelos es ver confrontados los poderes, porque ahí es justamente donde la delincuencia adquiere más fuerza. Hoy tenemos que estar unidos. Esto no quiere decir solapar, al contrario. Yo reitero, hemos mandado el exhorto a la PGR para que nos señale, si hubiera algún responsable de algún delito, el Congreso en pleno estará en condiciones de fincar responsabilidades y aplicarle todo el peso de la ley. A ver, Jorge, es ahí exactamente en donde hemos nosotros abordado, inclusive desde visión crítica, el tema. ¿En verdad esperan ustedes que la Procuraduría o alguna de las instancias federales les revele datos que por demás se entiende son secretos, parte de una investigación? Teodoro, yo te digo a ti y le digo a la sociedad que nos escucha, a todos tus redescuchas. Nosotros tenemos la obligación de solicitar la información, tenemos la obligación de gestionar todo lo que sea necesario para obtener información. Si las dependencias, en uso de sus facultades, pueden aportarnos datos que nos indiquen que haya responsabilidad, estaremos complacidos. Lo que no podemos es quedarnos callados. Lo que no podemos es ser omisos. Lo que tenemos prohibido es no actuar. Nosotros vamos a actuar. No somos ministerios públicos. No actuamos como ministerios públicos los diputados ni el Congreso del Estado. Pero sí estaremos en condiciones de plantear nuestra posición. Insisto, del Partido Revolucionario Institucional es muy clara. No solapamos a nadie. No toleraremos que haya delincuentes dentro del gobierno. Señalaremos si es necesario, pero también seremos puntuales en sumarnos al proyecto del Estado de Morelos si no hubiese responsabilidad. Yo entiendo esa postura y además creo que forma parte también del esquema de medios de comunicación el levantar la voz, el exigir que se vaya a fondo en las investigaciones, etcétera. Pero pedir lo imposible, yo advertía en algún artículo tal vez hasta exigiendo lo ilícito, ¿no? En romper el sigilo que igualmente está contemplado en lo legal, Jorge. Mira, la secrecía es parte de las investigaciones. Sin embargo, yo creo que agotar los caminos de la comunicación en cuanto a solicitarle información a la Procuraduría. No estamos solicitando que se duele la Constitución ni la secrecía, sino que se nos informe si hay alguna averiguación. No las investigaciones en su contenido, sino si existe alguna investigación o alguna averiguación iniciada en contra de alguno de los funcionarios del gobierno. Es lo que queremos saber. La ciudad de Morelos reclama estar comunicada, estar informada. Nosotros queremos hacerlo. Entiendo, entiendo, Jorge. Aunque te lo confieso, me cuesta trabajo el entender por dónde habría la autoridad federal de compartirles este tipo de información que por demás es entendible. Debe de guardar completo sigilo. Pepe Arenas. Jorge, te saluda a Pepe Arenas. Quiero preguntarte a propósito de lo que acabas de decir hace un poquito antes acerca de esta posible reunión o si es que ya está programada con el gobernador, que bueno que así fuera. ¿Invitarían ustedes también al Poder Judicial, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado? No, no. Lo que nosotros queremos reunir es con el gobernador y su gabinete de seguridad para tratar el asunto de los operativos, el asunto del respeto a los derechos de los civiles, respecto a los derechos humanos. Y mira, se han hecho tantas cosas que es importante que el Ejecutivo y el Legislativo en un encuentro se hablen con la verdad, se digan las cosas para no caer en especulaciones. Yo creo que la información de si tuvieron información acerca de los operativos no la debe de decir el Ejecutivo, de viva voz, de primera mano, y no caer en especulaciones de que hubo omisión o de que no la hubo. En este caso me parece que es una posición de mucha madurez por parte de los diputados el tratar de acercarse y de agotar todos los caminos que nos permita tener certidumbre en la información que manejamos. Jorge, yo creo, a reserva de escuchar tu opinión, que la sociedad tiene derecho a saber del resultado de una reunión como esta, pero también yo supongo que si el gobernador en su calidad de titular del Ejecutivo en relación con las investigaciones tiene información que pudiera considerarse, pues, delicada, no se las transmitiría a ustedes o en el caso de hacerlo, esta no trascendería a la sociedad. Probablemente debe haber alguna secrección en el manejo de alguna información, calculo que debe ser una facultad del Ejecutivo, pero sí es importante que nos la diga, que nosotros sepamos, porque los diputados, igual que cualquier otro ciudadano, están en condiciones de conocer la situación que guarda el Estado. A lo mejor por el avance de las investigaciones es información confidencial, bueno, nosotros sí tenemos acceso a información, y lo que no queremos los diputados es actuar con especulaciones, que porque una nota periodística dijo, dio una información. Aquí es muy importante que todos asumamos una responsabilidad. Hoy se habla, por ejemplo, en un medio de comunicación de un diputado. A mí me parece que es temeraria la afirmación, si fuera fundamentada, bueno, pues nosotros tampoco solaparíamos nada, pero me parece que tenemos hoy que ser muy responsables todos, de que el manejo de la información sea en apego absolutamente a la transparencia. Si hay datos que apuntan a responsabilidad, no podemos omitirlos, actuaremos en consecuencia, pero sí es muy importante que el manejo de la información sea con apego a un sustento, a razones, a bases. Coincido contigo y además es una obligación de parte de cualquier ciudadano, lo establece así la ley, darle información a la autoridad en el caso de que haya alguna sospecha fundada. Jorge, muchas gracias por mi parte. Igualmente, Jorge, ¿algún mensaje final que le quieras enviar en esta charla a la sociedad que te escucha? Bueno, pues es importante que la ciudadanía sepa que los diputados están del lado de la sociedad, que nosotros no solapamos, sino que al contrario estamos haciendo nuestro trabajo. No somos omisos y actuaremos en consecuencia. Sin lugar a dudas, el Congreso es un Congreso maduro y responsable, que no tiene otro compromiso que no sea el compromiso social que hemos adquirido. ¿Hay alguna fecha pactada para esta reunión? No, todavía no, pero calculo que debe ser el fin de semana o el principio de la próxima. Bien, oye, y en torno a la posibilidad de que se vuelva, como se planteó al arranque de esta legislatura, al formato de que el gobernador rinda su informe obligatoriamente con su presencia, ya no, ¿verdad? No hemos tratado el tema. Si fuera el caso, pues lo tendríamos que modificar la Constitución, pero tampoco se trata de manosear la Constitución. Yo creo que hay documentos importantes para nuestro Estado y para el país que no se deben de tocar solamente por ocurrencia de algún diputado. Bien, gracias, Jorge. Gracias a ti. Jorge Arizmendi García, diputado estatal, e insistimos en esta muy importante relación que tiene, al tener el control de... Es la Junta de... Es que le han cambiado varias veces el nombre. Es la Junta de Coordinación. Era de Coordinación Política. De Coordinación Política. Pero ahora ha cambiado su nombre. Lo corrijo en unos segundos más. Me permite. Vamos a cumplir con el espacio comercial, la bitácora, anuncios para entendernos, dos números telefónicos a su disposición. 364-5643 y el 364-5644. Regresamos. Entérese con Teodoro Rentería. Periodismo trascendente. Líneas de... ... ... ... ...